Son muchos los que quieren llegar y pocos no se van a entrar El sacrificio vale la pena, el sacrificio vale la pena Son muchos los que quieren llegar y pocos no se van a entrar El sacrificio vale la pena, el sacrificio vale la pena Venga, ya la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya, ando en la unión todos juntos vamos a guerrear Ponerte a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya, ando en la unión todos juntos vamos a guerrear No ha sido fácil el camino, pero fin me sigo rumbo a mi destino Mi meta es lo divino, no es mi término Aunque no ha sido tan fácil aguantarle rechazo Que te miren de lejos, recibí sus cantazos Pero no me acuerdo de la vida dolorosa Aquel que maltrataba en su meta era amorosa No se rendía, no se quejaba, solo hacía pensando en ti y lo cumplía Aguanté la estación, la mentira, la traición Velando mi vida por la salvación Estoy seguro, la corona me espera Porque solo los valientes son los que perseveran Los que van a batalla, los que nunca desmayan Los que nunca se quitan, ni tiran la toalla Los que van a la pelea, no importa lo que sea Que ande confiado, solo Cristo crea Son muchos los que quieren llegar Y pocos dos se van a entrar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena Son muchos los que quieren llegar Y pocos dos se van a entrar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena Como siempre soy, no de las apariencias Ey! Hay que tener mucha paciencia Tener mucho entendimiento Y más que todo inteligencia Sobrepasar todas malas intenciones Resistir tentaciones Cuidar mis emociones Escucha Hay que pasar por situaciones Si quieres ser victorioso Esas son las condiciones Pero al final y por tu fruto ganarás la recompensa Por eso mantente firme en esta guerra intensa No te preocupes por si la prueba es inmensa Somos más que vencedores Y ahora lo bueno comienza Yo mientras tanto me mantengo firme Y sigo paso a paso Me olvido de mi pasada Y de todo fracaso a caso ¿Quieres seguir con los cantazos? Ven únete a este cuerpo unido Que en mi Cristo no hay rechazo Así que Únete a la batalla El cuerpo de Cristo no falla No se vitire y se desmaya Cazando en la unión todos juntos Vamos a guerrear Únete a la batalla El cuerpo de Cristo no falla No se vitire y se desmaya Cazando en la unión todos juntos Vamos a guerrear Oye se los dije En la unión está la fuerza Nuevamente Triple Seven Con el Quest Igual pero diferente El tuvo más violento Con tu acuer No te confunda papi No te confunda papi Ey yo Bluey El pequeño gigante ¿Quién más? ¿Quién más? No te confunda papi 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 No, I ain't got the bands with the band and I'm stealing it To the right, to the left, it's not To the front, to the back, it's not You heard it right now, don't replay And somebody please tip the DJ When I come to the door, hey, I'm ready On the floor, it's the song, turn it up Hey, it's the DJ, put the song on replay It's not burning up When I come to the door, hey, I'm ready On the floor, it's the song, turn it up Hey, it's the DJ, put the song on replay It's not burning up Loud ain't bouncing off the walls Ain't no sanity at all Ain't nobody getting up Only ten minutes till sunrise Even dancing all night I know you came to me This thing should make you feel It ain't loud enough DJ, turn it up DJ, turn it up I know you came to me This thing should make you feel I'm headed to the floor Crank it up, come on When I come to the door, hey, I'm ready On the floor, it's the song, turn it up Hey, it's the DJ, put the song on replay It's hot, burn it up When I come to the door, they're already on the floor It's the song, turn it up Hey, it's the DJ, put the song on replay It's hot, burn it up And you're ready, therefore, it's the DJ, put the song on the floor wall, turning it up Yeah, again, literally Let's play We'll be rejoicing Well I'll be rejoicing Ha, ha, ha ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La batalla. El cuerpo de Cristo no falla. ¿ no se ve? No se cylindinenán y se desmaya. Andolas nereet, todos juntos vamos a guerrir. Esa es la batalla. El cuerpo de Cristo no falla. El cuerpo de Cristo no falla. Andolas ne Rentine se desmaya. Andolas ne agreements todos juntos vamos a guerrer. Tiene tiempo y he aprendido con mis actos a aceptar las consecuencias Vivo como siempre, soy una de las apariencias Hay que tener mucha paciencia, tener mucho entendimiento y más que todo inteligencia Sobrepasar todas malas intenciones, resistir tentaciones, cuidar mis emociones Escucha, hay que pasar por situaciones, si quieres ser victorioso esas son las condiciones Pero al final y por tu fruto ganarás la recompensa Por eso mantente firme en esta guerra intensa No te preocupes por si la prueba es inmensa Somos más que vencedores y ahora lo bueno comienza Yo mientras tanto me mantengo firme y sigo paso a paso Me olvido de mi pasada y de todo fracaso a caso ¿Quieres seguir con los cantazos? Ven, únete a este cuerpo unido que en mi Cristo no hay rechazo Así que Únete a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya Ando en la unión, todos juntos vamos a guerrilla Únete a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya Ando en la unión, todos juntos vamos a guerrilla Oye se los dije, en la unión está la fuerza Nuevamente Triple Seven con el Quest Igual pero diferente El tubo más violento, junto a Quest Ey, no te confundas papi Todas si Ey yo, Louie Usa, el pequeño gigante Ey, yo, Louie Ey, yo, Louie Ey, yo, Louie Ey, yo, Louie When I come to the door They already on the floor That's my song, turn it up Hey, it's the DJ Put that song on replay It's hot, burn it up I know you came to the floor I know you came to the floor The station make you go It ain't loud enough DJ turn it up I know you came to the floor The station make you go I'm headed to the floor Crank it up DJ hit in the music And watch them lose it Close it Then the volume They can't refuse it Turn it up And then expose it Open the rhythm Cause them can't close it Freeze it Make the gal them fall up Roll hands up Make the ceiling roll up Roll up See the people jump up Move you like a wee controller Hit them with the bass Rewind and then mash up the place Slow down and then pick up the pace Press bars Cause them shut down the place You hear me DJ Put in my head on replay You hear my head on ukrain We get them something So dance to DJ Look at the music on D-Bliss Press bars The folks are here Hey, you hear me DJ Put in my head on ukrain Hey, you hear me DJ Hey, you used to DJ Put that song on replay It's time to burn it up Don't stop the feeling you get When the beat hit Explode from within Compose different blends When it start to pound The feeling is great It culminates in the sound Distribbing the vibe Ain't need to say live We're trying to the rhythms Our breasts is 9-5 Like, yeah, 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 yeah DJ, turn it up Stop playing some shit with it Got plans much bigger than the beers And then along with it How are number 10 in it? Nah, I ain't got a bend But I bend and I'm still in it To the right, to the left And stop To the front, to the back And drop You heard it right now Don't replay it Can somebody please tip the DJ When I come through the door May I read it on the floor Just the song, turn it up Hey, you used to DJ Put that song on replay It's time to burn it up When I come through the door May I read it on the floor Just the song, turn it up Hey, you used to DJ Put that song on replay It's time to burn it up Now they bouncing off the walls Ain't no sanity at all Ain't nobody getting up Only 10 minutes till sunrise Even dancing all night I know you came to me This thing should make you cool It ain't loud enough DJ, turn it up I know you came to me This thing should make you cool I'm headed to the floor Crank it up, come on When I come through the door May I read it on the floor Just the song, turn it up Hey, you used to DJ Put that song on replay It's hot, burn it up When I come through the door May I read it on the floor Just the song, turn it up Hey, you used to DJ Put that song on replay It's hot, burn it up Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 uh, 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 yeah, 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 uh, Miami, uh, uh, South Beach, bringin' the heat, uh I'm goin' to Miami Let's go Let's go Let's go Wuh, uh, 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 let's go Wuh Son muchos hostios quieren negar Y pocos wie se van en tolar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena Son muchos hostios quieren negar Y pocos wie se van en tolar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena Si vengo llevo de brinque a la batalla El cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya Ando en la unión todos juntos vamos a guerrear Únete a la batalla El cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya Ando en la unión todos juntos vamos a guerrear No ha sido fácil el camino Pero a ti me sigo rumbo a mi destino Mi meta es lo divino y no es mi termino Aunque no ha sido tan fácil aguantar el rechazo Que te miren de lejos, recibir sus cantazos Pero no me acuerdo de la vida dolorosa Aquel que maltrataba en su meta era amorosa No se rendía, no se quejaba Solo lo hacía pensando en ti y lo cumplía Aguanté la estación, la mentira, la tensión Velando mi vida por la salvación Estoy seguro, la corona me espera Porque solo los valientes son los que perseveran Los que van a batalla, los que nunca desmayan Los que nunca se quitan, ni tiran la toalla Los que van a la pelea, no importa lo que sea Que ande confiado, solo Cristo crea Somos muchos los que quieren guerrear Y pocos dos se van a entrar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena Son muchos los que quieren guerrear Y pocos dos se van a entrar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena Unirse a la batalla El cuerpo de Cristo no falla Uno se divide y se desmaya Ando en la niña, juntos, juntos, vamos a guerrar Lucha a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No sé que el vidente se desmaya Ando en la niña, juntos, juntos, vamos a guerrar Con mi tiempo y aprendido con mis actos Aceptar las consecuencias Vivo como siempre, soy una de las apariencias Hay que tener mucha paciencia Tener mucho entendimiento y más que todo inteligencia Sobrepasar todas malas intenciones Resistir tentaciones, cuidar mis emociones Escucha, hay que pasar por situaciones Si quieres ser victorioso, esas son las condiciones Pero al final y por tu fruto ganarás la recompensa Por eso mantente firme en esta guerra intensa No te preocupes por si la prueba es inmensa Somos más que vencedores y ahora lo bueno comienza Yo mientras tanto me mantengo firme y sigo paso a paso Me olvido de mi pasado y de todo fracaso a caso ¿Quieres seguir con los cantazos? Ven, únete a este cuerpo unido que en mi Cristo no hay rechazo Así que... Ven, únete a la batalla El cuerpo de Cristo no falla No sé vivir ni se desmaya Ando en la unión todos juntos vamos a guerrilla Y únete a la batalla El cuerpo de Cristo no falla No sé vivir ni se desmaya Ando en la unión todos juntos vamos a guerrilla Oye, se los dije, en la unión está la fuerza Nuevamente Triple Seven con el Quest Igual pero diferente El dúo más violento Con tu acuerdo Ey, no te confundas papi Todas si Ey, yo, Louis Usa, el pequeño gigante ¿Quién más? ¿Quién más? No te confundas papi No te confundas papi Hey, just a DJ Put that song on replay It's hot, burn it up I know you came to move This thing should make you grow It ain't loud enough DJ, turn it up I know you came to move This thing should make you grow I'm headed to the floor Crank it up ¡Gracias! 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 El cuerpo de Cristo no falla, no se divide ni se desmaya, y haciendo la unión todos juntos vamos a guerrear. Únete a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla, no se divide ni se desmaya, y haciendo la unión todos juntos vamos a guerrear. No ha sido fácil el camino, pero aquí me sigo rumbo a mi destino, mi meta es lo divino y no es mi término. Aunque no ha sido tan fácil aguantarle rechazo, que te miren de lejos, recibir sus cantazos. Pero no me acuerdo de la vida dolorosa, aquel que maltrataba en su meta era amorosa. No se rendía, no se quejaba, solo hacía pensando en ti y lo cumplía. Aguante la estación, la mentira, la traición, velando mi vida por la salvación. Estoy seguro, la corona me espera, porque solo los valientes son los que perseveran. Los que van a batalla, los que nunca desmayan, los que nunca se quitan, ni tiran la toalla. Los que van a la pelea, no importa lo que sea, que ande confiado, solo Cristo crea. Son muchos los que quieren llegar, y pocos dos se van a entrar. El sacrificio vale la pena, el sacrificio vale la pena. El sacrificio vale la pena, el sacrificio vale la pena. Unite a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla, no se divide ni se desmaya. Pasando en la niña, todos juntos vamos a guerrear. Unite a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla, no se divide ni se desmaya. Pasando en la niña, todos juntos vamos a guerrear. He aprendido con mis actos a aceptar las consecuencias, vivo como siempre soy, no de las apariencias. Hay que tener mucha paciencia, tener mucho entendimiento y más que todo inteligencia. Sobrepasar todas malas intenciones, resistir tentaciones, cuidar mis emociones. Escucha, hay que pasar por situaciones, si quieres ser victorioso esas son las condiciones. Pero al final y por tu fruto ganarás la recompensa, por eso mantente firme en esta guerra intensa. No te preocupes por si la prueba es inmensa, somos más que vencedores y ahora lo bueno comienza. Yo mientras tanto me mantengo firme y sigo paso a paso, me olvido de mi pasado y de todo fracaso a caso. ¿Quieres seguir con los cantazos? Ven, únete a este cuerpo unido que en mi Cristo no hay rechazo. Así que... Ven, únete a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla, no se divide ni se desmaya. Ando en la unión todos juntos vamos a guerrilla. Únete a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla, no se divide ni se desmaya. Ando en la unión todos juntos vamos a guerrilla. Oye, se los dije, en la unión está la fuerza. Nuevamente Triple Seven con el Quest. Igual pero diferente. Él tuvo más violento, junto a Quest. Ey, no me confundas papi. Todo así. Ey, yo, Louie. Louie, Louie, Louie. Louie, Louie. Louie, Louie, Louie. El Pequeño Regante. Ey, ey. Qué más. Eh. Qué más. Uh. 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 Gracias.